Atención Salta, todo listo para el mayor evento de Clash Royale en el norte argentino. No te pierdas la oportunidad de participar de este fabuloso torneo. Si sos de Salta y querés demostrar que eres el mejor jugador de Clash Royale, este es tu momento. ¿Qué esperas? Tu hora de luchar ha llegado. Participa en un torneo de eliminación directa, pelea contra los mejores, usa palas, chozas, hechizos e incluso cartas legendarias. Pelea por ser el campeón, no importa cómo, prepara tu baraja, te esperamos en la arena.